Música 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 yo, soy Pampa gubernador de ANJETE, desde la parte del grupo, nos pinta el apoyo, si no hay ayuda, nos pinta el gracias, ese es el de los 6 putrinos. ¿de los 2? ¿2. dos 2. ¿2. dos 2. ¿2. dos 2. ¿2. dos 2. ¿4. ¿4. ¿4. ¿4. ¿4. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!